Me quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, encarprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, cajardosa, y quítate el volante, subete la otra vez Así es la vida, encarprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, encarprichosa, encarprichosa, a veces colorosa Así es la vida, encarprichosa, a veces colorosa Así es la vida, encarprichosa, a veces colorosa